¡Buenos chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Yo les estoy trayendo un nuevo video Y pues nada chicos, antes de comenzar con este video les quería avisar De que hace unos días traje una aplicación Bastante épica para ver la Televisión desde su dispositivo Android Y la verdad es que esto es paralelo, o sea, van a poder Ver televisión desde su Android y la verdad es que Es una tremenda locura, pero pues Desgraciadamente a YouTube no les notificó No les notificó a muchos de ustedes, la verdad es de que Yo quería enseñarles esta épica Aplicación para que ustedes lo puedan utilizar y todo eso Y YouTube pues si yo no notificó a todos Los que, a todos los suscriptores que realmente yo sé Que muchos de ustedes les gustaría tener esta Aplicación para ver televisión desde su Android Sí, de, o sea, televisión de pago O sea, está súper genial, pero bueno, si ustedes quieren Esta aplicación, chicos, se la dejaré en la descripción para que La prueben, la verdad es que está súper genial, incluso les dejaré El video para que lo chequen, la verdad es que a mí me daba Mucha ilusión, chicos, presentarles esta aplicación A todos ustedes, porque yo sé que más de alguno Sí les gustaría ver televisión desde su Android Y pues nada chicos, se me hace algo bastante épico que Les puede servir a muchos, así que pues nada En la descripción del video les dejaré el link de la aplicación Para hacer aquí en Descarga, al igual que también El video donde pueden ver cómo funciona y todo eso El cual yo lo hice hace unos días, seguramente Tú no lo viste, así que chicos, los invito a que descarguen Esa aplicación, y pues nada chicos, sin nada más que decir ¡Comenzamos con el video! ¡Ecos Andrés! Espero que estén bastante bien Yo les voy a traer un nuevo video Y pues nada chicos, estamos aquí en un video bastante épico De un bug, chicos, que encontré en Minecraft Porque yo digo que es el mayor bug que se encuentra Ahorita mismo en este juego, la verdad es que está Súper épico, les voy a enseñar a cómo hacerlo Incluso está súper genial para enseñártelo A tus amigos, está súper épico Pero bueno, antes de todo no olvides dejar tu like chicos Para seguir trayendo más videos épicos, así que no olvides Dejar su like, que se agradece un montón Y ya que dejen su like chicos, no olviden suscribirse Para no perderse ningún video nuevo Que vamos a estar subiendo un montón de videos épicos Así que no olvides suscribirte, activar la campanita Para que no te pierdan los próximos videos Y pues nada, vamos a comenzar con este bug chicos Para esto solamente vamos a ocupar un mundo Yo les recomiendo que estén en creativo chicos Para que puedan hacer el bug más fácil Y lo que vamos a hacer solamente es poner varios barcos en el auto Y aquí ponemos los barcos Y en una zona así por ejemplo alejada Vamos a poner un montón de mobs No sé, ustedes pueden poner el mob que ustedes quieran Igual, todos los mobs que cargan su chung chicos Se van a teletransportar aquí Y van a decir, ¿cómo que se van a teletransportar? Porque vamos a poner este comando chicos Vamos a poner barra, eh, tp Aeroba p, aeroba, no Aeroba e, eh, aeroba p Ok, perfecto Le damos el siguiente chicos Y cuando le demos el siguiente chicos Todos los mobs se van a venir para acá Lo que pasa es de que los Como pueden ver los alienos se quedan viendo hacia arriba Un alieno se murió, what the fuck Ah, lo está mateando este ¡Muere! Ok, está matando a los alienos ¡Muere, muere! El tío en zombie ¡Muere este zombie! ¡Pum! Ok, anda un zombie por acá Y anda infectando a mis alienos Pero bueno, como pueden ver chicos Los alienos se quedan aquí buggeados Incluso mientras más tiempo pase Los alienos van a empezar a mover la cabeza Así bien loco Y en sí es un bug chicos También para poder levantar los barcos Como pueden ver los barcos Están súper geniales Incluso se pueden montar A ver, vamos a subirnos Y pues nada Tenemos un barco ahí a todo terreno A ver, dejen solamente Me muevo por acá Y vamos a ir un barco chicoteado Chicos, como les digo La verdad es que está súper genial O sea, miren este bugo O sea, parece un barco a todo terreno Acá a toda velocidad Y bueno chicos, como les digo O sea, se lo pueden hacer a sus amigos Este bug te lo enseño Pero tú me tienes que dar 10 mil dólares A ver, entiendes como les digo Muchas gracias por ver este video No olviden suscribirse chicos Para que no se pierdan los próximos videos Les quería comentar De que se agradeció un montón De que dejaron su like chicos Para seguir trayendo más videos épicos Al igual que agradeces de manera Ya chicos, como les digo Muchas gracias por ver este video Yo me despido Cuídense mucho Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video